¡Vamos a poner un sello aquí, un sello acá! ¡Así que es divertido! ¡Vamos a poner otro sello! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Chocolates! ¡Mmm! ¡Comida gratis! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Mmm! ¡Esa cartera! ¡Es divertida! ¡Además te dan comida gratis! ¡Muy bien! ¡Vamos a poner aquí y acá! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Una carta de amor! ¡Uh! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Ja ja ja! ¡Vaya! ¡Hacenme una pareja! ¿Qué más dice? ¡A ver! ¡Oh no! ¿Por qué? ¡María! ¿Por qué? ¡Ja ja ja! ¡No! ¿Por qué? ¡Ja ja ja! ¡No! ¿Por qué? ¡Ja ja ja! ¡Al amor! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Qué triste! Así es el amor. Bueno. No sé cómo va a reaccionar, pero... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Un suéter! ¡Ja ja! Me lo voy a poner, ya que es gratis. ¡Uy! ¡Ay! ¡Estos bien sin pisos! ¡Ay! ¡Estos cuernos! ¡Oh! ¡Oh! Se estira. ¡Qué bien! ¡Ja ja ja ja! Sí, como dije, ser cartera es divertido. Muy bien, vamos a entregar todo este paquete y los correos. No te voy a fallar, viejo amigo. ¡Lo voy a lograr! ¡Seré como tú! ¡Ja ja ja! ¡Ay, qué tonto! ¿A quién se le ocurre? ¡Ay, mira qué cosita tan bonita! ¡Mi entierna! ¡Ah! ¡Mi dedo! ¡Fuérzame! ¡Maldita tortuga! ¡Fuérzame! ¡Fuérzame! ¡Ya! ¡Fuérzame! ¡Diérmelo! ¡Au! ¡Oh! ¡Me dolió! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Qué clase de tortuga! ¡Ay! ¡Au! ¡Ya te voy! ¡Oh, no! ¡Aléjate de mí! ¡Ale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, no! ¡Ay, viene hacia mí! ¡Te voy! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay! ¿A quién se le ocurre el baboso que no limpia su casa? ¡Ay! ¡Vamos, Lupi! ¡Tú puedes! ¡Ay, quítate! ¡Fuera de aquí, cochino! ¡Ay, no! ¡Está cerrada aquí! ¡Ah! ¿Dónde está la llave? ¡Ah! ¿Quién es? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde? 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 ¡Aquí está! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate! ¡Ah! ¡Ay! Ok, ser cartero no es nada fácil. ¡Ay! Nunca imaginé que tendría estas consecuencias. ¡Ay! Me dejó un... Una cicatriz. No, tal vez debería renunciar. ¡No! ¡Esto es por ti, amigo! ¡Lo voy a lograr! ¡Sí! ¡Mmm! Vamos a dejar esa caja. Vamos a dejar esa caja. ¡Ya! Tiene pasura. ¡A vomitar! ¡Wow! ¡Una caja! ¡Ja, ja! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡Estoy en una nave espacial! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! Otra carta más. ¿Y qué es esto? ¡Oh! Otro paquete. Bueno. ¡Tuturu tutututu! Vamos a llevarlo. Y aquí está. Muy bien. Todo bien. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Ahí viene el desgraciado! Necesitaré algo para defenderme. ¿Cómo? A ver. ¡Ajá! ¡En tu cara, maldito! ¿Qué es esto? ¿Pimieta? ¡Achú! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Necesito otra cosa más! ¡A ver! ¿Qué hay en esta caja? ¡Oh! ¡Un sándwich! ¡Mmm! ¡Me dio hambre! ¡Y es delicioso! ¡Ahí viene! ¿Qué más hay? ¡Un repelete para perros! ¡Sí! ¡Eh, tu cara! ¿Funciona? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí funciona! ¡Dale! ¡Ah! ¡No! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, mis ojos! ¡Ay! Se fue el desgraciado. No puedo ver. No veo. ¡Ay! Creo que lo perdí. ¿No? ¡Ahora te voy a... ¡Oh, no! ¡Es mi sueño! ¡Es mi sueño! ¡Es mi sueño! ¡Es mi sueño! ¡Esa maldita tortuga ya me tiene harto! ¿Sabes qué? Bajo voy a renunciar. Sí, voy a renun... ¡Ah! ¡No! ¡Lo voy a lograr! ¡No me voy a rendir! ¡Lo lograré! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Ja, ja! Muy bien. El paquete es... ¡Oh! No está vacío. ¡Ah! ¡Era del suéter! ¡Claro! ¡Se fue lo gratis! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Jiggles! ¡Aquí está tu paquete! ¡Oh! ¡Gracias, Lumpi! ¡De nada! ¡De nada! ¡Oh! ¡Es un suéter! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Me queda grande! ¡Bueno! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué está? ¡Oh! ¡Volvió a mi tamaño! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Sí, sí! ¡Ya está de mi tamaño! ¡Pero es demasiado! ¡Oh! ¡Pero que yo! ¡Oh! 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 ¡No puedo! ¡Respiro! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No! ¡Muy bien! ¡El siguiente paquete es para Codas! ¡Toro, totó! ¡Oh! ¡Pero cómo le puedo dejar que... ¡Oh! ¡Ya sí! ¡Ya me llegamos! ¡El correo! ¡Tiene como medio de oro que le pedí! ¡Oh! ¡El correo! ¿Cómo? ¿Cuándo qué? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Ya va a ver! ¡Muy bien! ¡Me falta la última carta! ¡Sí! ¡Y ya terminaré mi trabajo! ¡Lo hago por ti, hermano! ¡Lo voy a luz! ¡Ok! ¡Solo voy a poner la carta ahí! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Se rompió? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡No manches! ¡Está lijos! ¡Yo sé que puedo hacerlo! ¡Como Rocky Balboa! ¡Vamos! ¡Yo sé que puedo! ¡Vamos, Lupi! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Qué calor hace! ¡Ay! ¡Está oscura y me da miedo! ¡Y aunque tú me derribes! ¡Siempre! ¡Me levantaré! ¡Lo logré! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Alejate de mí! ¡No! ¡Un alza a la milagresa! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡No puedo volar?! ¡Ay! ¡Qué vida! ¡Qué placer! ¡Alejate de mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cuerpo! ¡Ahora sí me quedé como un chorizo destrozado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Mi pie! ¡Auxilio! ¡Me demoró una tortura! ¡Ah! ¡El Sprysie! ¡Serás mil o pedazo por todas! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Necesito solo el esprano! ¡Mis ojos! ¡Por qué Dios! ¡Por qué Dios! ¡Ah! ¡Pero qué rico! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Vamos!